Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Gaby Patiño, desde ya comenzamos las noticias más relevantes del espectáculo acá en Estrenos Estrellas. Les cuento que nuestra María Gabriela Isler, Miss Venezuela 2012, ya se encuentra en Rusia, Moscú, para su participación en la edición número 62 del Miss Universo, que se va a celebrar el próximo 9 de noviembre. En el Krakow City Hall de Moscú, Isler buscará lograr la séptima corona para nuestro país. María Gabriela competirá junto a 86 candidatas por la corona universal de la belleza. La venezolana viajó el pasado lunes con el atuendo cuidadosamente seleccionado por Osmel Sousa para cada una de las ocasiones y en especial para las competencias más importantes. Esta noche María Gabriela Isler tendrá una cena de bienvenida a las actividades preliminares del Miss Universo, comenzarán este sábado 26. Luego el 3 de noviembre se realizarán los desfiles de trajes nacionales y fantasía, mientras que otras competencias preliminares y una subasta de caridad tendrán lugar el 5 y el 7. Finalmente la noche del certamen será el 9 de noviembre y usted podrá disfrutarla en vivo y directo por acá por Benevisión. Y el diseñador venezolano de alta costura Giovanni Scutaro celebró nada más y nada menos que 25 años de carrera artística con una nueva colección llamada Recordi. Como un homenaje póstumo a su padre a quien perdió hace cuatro meses, Scutaro nos presenta más de 60 piezas de su nueva colección Primavera-Verano 2014, donde los colores rojos y dorados predominan, al igual que los trajes cruzados para los caballeros. Una colección en el estilo barroco, bizantino, la verdad que es una colección sumamente hermosa. Amigos y la espectacular bailadora Ciudy Garrido finaliza hoy y mañana en Barquisimeto sus presentaciones en Venezuela de su nuevo show Flamenco Íntimo. El estreno que tuvimos la oportunidad el fin de semana pasado en el Teatro de Chacao, que tuvimos tres funciones agotadas, fue espectacular. Y bueno, ahora vamos este fin de semana al Teatro Juárez en Barquisimeto, viernes y sábado, dos únicas funciones. Flamenco Íntimo es un espectáculo totalmente diferente a Entre Mundos. Quise volver, como quien dice, a mis raíces flamencas, pero sin perder esa majestuosidad o esa teatralidad que nos ha caracterizado como compañía. Un recorrido por esos sueños, esos pensamientos más profundos, a través de una puesta en escena bastante contemporánea, minimalista, pero al mismo tiempo bastante diferente y con muchas sorpresas. ¿A qué hora hoy en Barquisimeto y dónde? Así es, bueno, en el Teatro Juárez a las 8 de la noche, que creo que todavía quedan algunas entradas en las taquillas del teatro y por supuesto el sábado al día siguiente, igualmente a las 8 de la noche en los Juárez. Ciudy Garrido, una venezolana exitosa. Entre otras noticias, les cuento que la cantante mexicana Julieta Venegas deslumbrará Caracas con su tour Los Momentos el 15 de noviembre. Luego de un exitoso recorrido por varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, Venegas ahora nos trae la magia y el sonido renovado de su más reciente disco. A la fin, en una única presentación. Julieta deleitará a todos sus fanáticos con los 11 temas inéditos de su nuevo disco y sus éxitos más conocidos. Y el italiano Andrea Bocelli vuelve más romántico que nunca con su nuevo disco Love in Portofino. El reconocido intérprete italiano nos trae un nuevo disco en el que se destacan los mejores momentos de su presentación en Portofino, Italia, en agosto de 2012, e incluye canciones exitosas de su repertorio. Bocelli interpreta algunos de los más famosos éxitos de amor en compañía del 16 veces ganador del premio Grammy, David Foster, y una orquesta de 40 integrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Momento de despedirnos, soy Gaby Patiño. Bon apetit para todos. Y nos vemos de nuevo en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Hasta entonces, chao, chao.